En abril, para estar más cerca de ti, regresa el programa que te cautivó. Acércate a Rocío es un espacio hecho para ti, donde te escuchamos y ayudamos a mejorar tu vida. En una nueva temporada con estremecedores casos. Yo quiero que mi niña sea feliz. Las experiencias que tenemos tienen que ser un ejemplo de vida siempre. Estoy aquí para ti. Acércate a Rocío, nueva temporada en abril por Panamericana.